Sin duda, fueron dos actores que participaron activamente en el cine y la televisión mexicanas. Aunque no tuvieron papeles protagónicos, el público seguramente lo recuerda. En algún momento, la fama y el dinero comenzó a afectar su vida personal, a grado tal que terminaron en la miseria, pues acontecimientos que platicaremos en este espacio los llevó, al final de sus días, a vivir una muerte trágica. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, ¡comenzamos! Margarito Esparza Narváez Mejor conocido como Margarito, hoy amado también. El actor más pequeño del mundo, nace un 15 de junio de 1936 en San Ignacio, Sinaloa, México. De pequeño, siempre tuvo el gusto por el canto. Sin embargo, las condiciones económicas no le permitieron sobresalir. Sin embargo, en 1950, le llega la oportunidad de participar, junto con Ramiro Gamboa y Javier López Chabelo, en un programa infantil. De este, le vinieron varios contratos para participar de extra en películas, como Las Mil y Una Noches, 1958, y La Odalisca, número 13 también, 1958. Según el dicho de Margarito, trabajó en Hulibut, junto a Keir Douglas. Sin embargo, no hay datos que hasta ahora sustenten su dicho. La falta de oportunidades lo llevan a buscar nuevas posibilidades en El Salvador, donde trabaja de extra en diversos programas. Esto, en la década de los 70. Después de terminar su contrato, se dedicó a cantar en bares y restaurantes de El País. Ya para entonces, se había casado con una dama de nombre Rosa Urbina, de estatura normal, con la cual engendró tres hijos. La falta de trabajo y la carencia económica obligó a Margarito a cantar en el transporte público en San Salvador. Sin embargo, las cosas fueron mal, pues la economía no era suficiente para cubrir los gastos necesarios. Con problemas económicos y falta de oportunidades, decide regresar a México, donde, a pesar de tocar puertas, termina cantando en el metro de la Ciudad de México. Ya para el año de 1990, el productor Guillermo del Bosque le da la oportunidad de trabajar en algunos programas televisivos. Su vida personal estuvo llena de desavenientes, pues fue víctima de desprecios y burlas en la escuela. Incluso, sus padres llegaron a tomar la decisión de sacarlo de la misma, pues Margarito sufría mucho desprecio por parte de sus compañeros. Más adelante, se convierte en una figura pública y es, cuando conoce a quien fuera la madre de sus hijos, la señora antes mencionada, la cual, al ver el declive del actor, decidió dejarlo. Aunque vale la pena decir que Margarito fue víctima de infidelidades y engaños, incluso se afirma que lo golpeaba, en varias ocasiones, el que sería el amante de su esposa. En el año 2009, Multimedios lo contrata y comienza a elevar un poco su nivel de vida. Sin embargo, para el año 2013, el actor comienza a tener nuevamente una baja en su trabajo, llevándolo constantemente a cambiar de residencia, pues no podía pagar las rentas. Cabe mencionar que ya para entonces, su esposa e hijos lo habían abandonado de manera definitiva. Margarito tenía temor de regresar a cantar en el transporte público, pues ya no tenía la fuerza necesaria para hacerlo. La situación económica comienza a empeorar cuando en el año 2016, enferma de neumonía. Tras varios días internado y la complicación de su edad, pierde la vida en el quirófano un 15 de mayo del año 2016. Rafael Muñoz Alderete, mejor conocido como el enano Santanón, nace un 24 de octubre de 1929 en San Miguel el Alto, Jalisco. Su infancia fue de alguna manera llevadera, pues su familia se muda a Chihuahua, para dedicarse a la pizca de algodón. Ya con 12 años de edad, lo invitan a participar en el ambiente de las carpas, donde comienza a tener una importante presencia, pues su facilidad para actuar y su desenvolvimiento lo llevan a llamar la atención de Paco Miller, un famoso empresario. Acto seguido, lo contrata en su compañía. Ya para 1944, le llega la oportunidad de participar en la pantalla grande con la película Recuerdos de mi Valle. De esta, le llegan importantes propuestas cinematográficas, consolidándose como uno de los mejores actores de reparto del llamado cine de luchadores. Como no recordarlo, en el papel del zorrillito, en la mítica película de Caperucita Roja, 1960. En la parte personal, Santanón, nombre que adquiere en las carpas, tiene varios romances con personas que le quisieron quitar el dinero. Esto, por su fama y prestigio. Incluso, lo llegaron a dejar en la ruina. Sin embargo, algunos compañeros actores le ayudaron para salir adelante. Poco tiempo después, los vicios y las malas compañías nuevamente lo llevarían a tener una serie de recaídas. Se dice que lo veían en los pequeños circos haciendo apariciones esporádicas con el objeto de seguir cubriendo sus gastos más necesarios. Pero sobre todo, para pagarse sus costosas adicciones. Su última aparición fue en 1979 en la película El jugador de ajedrez. En el ocaso de su vida, lo pasó en un asilo de la Ciudad de México en completa soledad. Lamentablemente, este gran actor moriría un 2 de enero del 2002, a causa de un infarto fulminante. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tanto sabes de cine de Hollywood de la década de los ochentas? Recuerda que tienes 5 segundos para contestar. Espero que este ejercicio lo disfrutes. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número 1 ¿Quién fue el director de la exitosa película El Padrino? La respuesta correcta es C Debra Winger Pregunta número 2 En la película E.T. el extraterrestre, ¿Quién fue la actriz que dio voz a la versión original de dicho film? La respuesta correcta es C Debra Winger Pregunta número 3 ¿Quién fue el actor que grabó la primer cinta de la saga Duro de Matar? La respuesta correcta es B Frank Sinatra Siguiente pregunta ¿Cuál es el nombre del hotel donde se desarrolló la escalofriante película de terror El Resplandor? La respuesta correcta es A Overlock Pregunta número 5 ¿Cómo se llama uno de los temas musicales de la película Rocky III? La respuesta correcta es B Ojo de Tigre Pregunta número 6 ¿A qué película pertenece esta escena? La respuesta correcta es B Arturo El millonario seductor Siguiente pregunta ¿Quién fue el productor de la película Los Gremlins? La respuesta correcta es C Steven Spielberg Siguiente pregunta En la película La Sociedad de los Poetas Muertos ¿Quién es el actor que interpreta al profesor John Keating? La respuesta correcta es C La respuesta correcta es C Robbie Williams Siguiente pregunta ¿Quién es el compositor e intérprete del tema musical de la película Los Cazafantasmas? ¿Quién es el compositor e intérprete del tema musical de la película Los Gremlins? ¿Quién es el actor que personificó a Beetlejuice? La respuesta correcta es A Michael Keaton Pregunta número 11 ¿En qué año fue estrenada la película La Historia Sin Fin? La respuesta correcta es B 1984 Siguiente pregunta ¿En la película Terminator ¿Cuál es el nombre de la actriz que interpretó el personaje de Sarah Connor? La respuesta correcta es C Linda Hamilton Pregunta número 13 Menciona El nombre de la película que protagonizó Este actor La respuesta correcta es C Robocop Siguiente pregunta ¿Esta escena a qué película pertenece? La respuesta correcta es C Dentro del laberinto En la película Shockey El muñeco diabólico ¿Cuál era el nombre del asesino que realizó El conjuro? La respuesta correcta es B Charles Lee Ray Pregunta número 16 Nombre de la película protagonizada por Eddie Murphy y Charlotte Lewis La respuesta correcta es A En busca del niño dorado Siguiente pregunta ¿Cuál es el nombre del director de la película La Cosa? La respuesta correcta es B John Carpenter Menciona ¿A qué película pertenece esta escena? La respuesta correcta es B El color púrpura Pregunta número 19 Fue uno de los temas musicales de la película Drift Dancing La respuesta correcta es C Última pregunta En la película Querida encogí a los niños ¿Cuál es el nombre del perro que pertenece a la familia? La respuesta correcta es C Quark Muchas gracias Y hasta la próxima C C C C C C C